Novena de la Exaltación de la Cruz, Día 9 En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Acto de Contrición Señor mío Jesucristo, que con tu divino y saludable contacto santificaste el madero de la cruz para lavar con ella y con tu preciosa sangre las manchas de mis pecados. Me pesa de todo corazón haberte ofendido con mis indiferencias y faltas hacia ti o hacia mi prójimo. Ten piedad de mí. Propongo confesarme y enmendar una y mil veces con sacrificios y cambio de vida. Y confío en tu infinita piedad que me has de perdonar para así gozar contigo en la Patria Celestial. Amén. Oración para el Noveno Día Te saludo, Cruz Santísima, con todos los justos de la tierra y cortesanos del cielo. Y doy al Señor con ellos todas cuantas gracias puedo, porque se dignó honrarte, proveyendo en tu virtud muchos frutos que redunda a la católica iglesia, en la expulsión de demonios, extirpación de herejías, dilatación de la fe, exaltación de su santísimo nombre y demás misterios que confesamos, para honra y gloria de Jesús, que en la cruz y con la cruz sea alabado eternamente. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Antífona Oh cruz santísima, más resplandeciente que todos los astros y más santa que los santos, para el mundo célebre, para los hombres amable, que sola fuiste digna de contener en tu gremio todo el rescate del mundo. Dulce leño, dulce esclavos, dulces penas que toleradas en ti por mi Señor Jesucristo, fueron el remedio nuestro. Salva a todos los cristianos que en este día repiten tus alabanzas. Te adoramos Cristo y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Oración para todos los días Oh cruz santísima, nobilísima entre todos los árboles frondosos, que hermoseas el jardín ameno de la militante iglesia. Reina del Padre, astro del Hijo, sello del Espíritu Santo, honra y gloria del mismo crucificado, crédito de las maravillas de Dios, oliva frondosa, cedro escondido de Dios, palma encumbrada en el jardín de la iglesia, ciprés excelso, trono sagrado del omnipotente Rey. Árbol de la vida y fuente de la bienaventuranza, humilde te alabo y doy a Dios muchas gracias, poniendo debajo de tus misteriosos brazos mi necesidad presente con todas las de la iglesia, para que por tu virtud se digne el Señor remediarlas, si ha de ser para servirle, bien de mi alma, aumento de la virtud y crédito de ti misma, que es lo que yo más deseo, y sobre esto una acertada, feliz y dichosa muerte. Y que por ti me reciba el que por ti se dignó redimirme, que es mi Señor Jesucristo, que con el Padre y el Espíritu Santo vive y reina por todos los siglos. Amén. Salve de la Santísima Cruz Alabado sea mil veces el Santísimo Madero de la Cruz, en el que obró Jesús el remedio nuestro, y la sagrada pasión de Redentor tan supremo, que siendo Dios, se humanó para redimir a su pueblo. Benditos sean los dolores de la Reina de los Cielos, que como piadosa Madre lo acompañó en sus tormentos, así sea por los siglos y de los siglos eternos. Para que así, por siempre, la Santa Cruz exaltemos. Amén, Olivar Precioso. Amén, Escogido Cedro. Amén, Encumbrada Palma, Ciprés de la Iglesia Excelsa. Amén, Árbol de la Vida. Amén, hasta que en el cielo tus alabanzas cantemos por toda la eternidad. A cada alabanza vamos a responder. Adorándote, Santa Cruz, puesta en el Monte Calvario, en ti murió mi Jesús para darme esta eterna luz y librarme del contrario. En el nombre de Jesús formamos este inventario. Alabándote, Santa Cruz, puesta en el Monte Calvario, antes de morir Jesús, que es el Mesías verdadero, era suplicio afrentoso y después dulce madero. En ti murió este Cordero por librarnos del contrario. Adorándote, Santa Cruz, puesta en el Monte Calvario, en ti murió mi Jesús para darme esta eterna luz y librarme del contrario. En toda festividad siempre sois la delantera, pues como guía verdadero vas delante del Señor. Adorándote, Santa Cruz, puesta en el Monte Calvario, en ti murió mi Jesús para darme esta eterna luz y librarme del contrario. Si San Francisco, Javier, contigo convirtió millones, adorándote, Santa Cruz, puesta en el Monte Calvario, en ti murió mi Jesús para darme esta eterna luz y librarme del contrario. En el jardín de la Iglesia, eres de todos el abismo, esposa de Jesucristo para la redención del hombre, y en fe de acueste renombre, más nadie es vuestro contrario. Adorándote, Santa Cruz, puesta en el Monte Calvario, en ti murió mi Jesús para darme esta eterna luz y librarme del contrario. Fuiste escogida palma, y en tus brazos el Salvador fue víctima del amor para la redención del mundo. Con este amor tan profundo nos librasteis del sumario. Adorándote, Santa Cruz, puesta en el Monte Calvario, en ti murió mi Jesús para darme esta eterna luz y librarme del contrario. Sois la fuente del sediento y el amigo del desnudo, sois contra el demonio escudo y la señal del cristiano, pues todo el linaje humano os venera en su rosario. Adorándote, Santa Cruz, puesta en el Monte Calvario, en ti murió mi Jesús para darme esta eterna luz y librarme del contrario. En nombre de Jesús formamos este inventario, adorándote, Santa Cruz, puesta en el Monte Calvario. Adorándote, Santa Cruz, puesta en el Monte Calvario, en ti murió mi Jesús para darme esta eterna luz y librarme del contrario. Oración a la Virgen Dolorosa Soberana Emperatriz de los Cielos, que al pie de la Santísima Cruz padeciste tan agudos dolores, y por dignación suprema quedaste constituida en Madre de todas las criaturas. Dígnate, afligidísima Señora, de patrocinar mis peticiones y socorrer las necesidades de mi alma, que yo te prometo no apartarme ya de la Santísima Cruz, y acompañarte siempre en tus dolores, sintiendo tantas penas por la ingratitud que te causaron mis pecados, para que así consiga con tu amparo y por el santo madero de la Santísima Cruz los frutos de la redención que en ella nos otorgó vuestro Hijo Jesús. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Vamos a dejar un momento de silencio para que hagas las peticiones, para que hagas las peticiones de las gracias que deseas recibir con esta novena. Si necesitas un poco más de tiempo, pausa el video. Oración Señor mío Jesucristo, que te dignaste a redimir al mundo eligiendo el instrumento de la Santa Cruz, concédenos, por la virtud que comunicaste a este sagrado leño, que merezcamos cargar la cruz de nuestro estado con resignación y perseverancia, y que merezcamos ver gloriosamente en el cielo tan lúcido estandarte. Amén. A la Santa Cruz Ven conmigo, Santa Cruz de Jesucristo, Ten piedad de nosotros. Santa Cruz de Jesucristo, Santa Cruz de Jesucristo, apartad de mí toda arma cortante. Santa Cruz de Jesucristo, vierte sobre mí todo bien. Santa Cruz de Jesucristo, aparta de mí todo mal. Santa Cruz de Jesucristo, procuradme la salud. Santa Cruz de Jesucristo, aparta de mí todo atentado de muerte. Santa Cruz de Jesucristo, guardadme de accidentes corporales y temporales, y que yo adore la Santa Cruz de Jesucristo para siempre. Jesucristo de Nazaret crucificado, ten piedad de mí por todos los siglos de los siglos. Haced que el Espíritu maligno sea parte de mí. Amén. Repetir tres veces. Esta es la Cruz de Cristo Salvador, marchaos espíritus contrarios, que Jesús sea mi gracia, que Jesús sea mi defensa, que Jesús sea mi recompensa. Amén. Esta es la Cruz de Cristo Salvador, marchaos espíritus contrarios, que Jesús sea mi gracia, que Jesús sea mi defensa, que Jesús sea mi recompensa. Amén. Esta es la cruz de Cristo Salvador, marchaos espíritus contrarios. Que Jesús sea mi gracia, que Jesús sea mi defensa, que Jesús sea mi recompensa. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.